Muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención y, en primer lugar, quería agradecer a FUSEAM y a la Asociación Sellas España la oportunidad que me dan de hacer esta presentación y, básicamente, bueno, yo quería exponer esta presentación en un aspecto diferente a los anteriores ponentes. Yo tengo una experiencia de diez años en el sector gasista. He participado en el proyecto Castor, como controller del mismo, y llevo ya aquí unos ocho meses aproximadamente muy intensos en BNK Hidrocarburos, desarrollando dos permisos de exploración e investigación situados en la provincia de Burgos. Mi presentación quería basarla fundamentalmente en las distintas problemáticas que se están encontrando aquí las empresas a la hora de invertir en España, así como los desafíos tanto normativos como sociales que nos estamos encontrando y qué puede ser el futuro de esta industria en España, así como los distintos ámbitos de regulación en los cuales más intensamente debemos de trabajar. Respecto de los desafíos políticos y sociales, uno de los principales problemas que nos estamos encontrando son la creación de plataformas denominadas antifracking, constituidas por grupos reducidos de personas, pero que tienen una gran influencia a nivel político y social en un entorno actual en el cual la inestabilidad política parece ser que puede predominar el futuro de España. Estas asociaciones tienen un ámbito de actuación muy importante en los núcleos en los cuales nosotros nos vamos a implantar y llegan al extremo incluso de hacer, digamos, hacer sus presentaciones dentro de colegios públicos, lo cual es un aspecto muy grave por cuanto pueden provocar bastante desinformación a la ciudadanía en general metiéndoles un miedo innecesario y suponiendo un grave problema para el país en cuanto a la toma de este tipo de decisiones pueden suponer para los políticos, pues una sangría de votos que hoy en día no están dispuestos a asumir. No son declaraciones mías, son declaraciones del propio secretario general de la OTAN, el señor Rasmussen, me parece que se llama, según la cual, bueno, pues hay sospechas fundadas de que estos grupos están siendo financiados por aquellos países productores de petróleo y gas que pueden ver amenazadas sus principales mercados de aprovisionamiento, como son los europeos y estadounidenses. Entonces, las empresas que nos estamos aquí implantando en España nos hemos encontrado con grupos muy organizados, bien financiados, a los cuales estamos haciendo frente de diversas maneras. Esto no quiere decir que todos estos grupos sean los culpables del retraso en el cual se tiene el desarrollo de esta industria en España, sino que también hay otros aspectos a desarrollar dentro de la sociedad española, como es su mejor conocimiento de la realidad del sale gas en España y los beneficios económicos y sociales que esta industria puede aportar al conjunto de la sociedad. Otro de los problemas actualmente nos estamos encontrando es la falta de consenso político. Este, para mí, desde mi punto de vista, es uno de los principales problemas para el desarrollo de la industria. Si bien, dentro de todo este maremán político en el cual nos encontramos actualmente, el Partido Popular apoya la industria del petróleo de una manera decidida en algunos casos y en otros casos no tanto, hay otras formaciones políticas que han cambiado de opinión, como el Partido Socialista, en el cual no está tan a favor o no encuentran su posición política respecto a esta industria. Uno de los principales retos que tienen los productores de las industrias españolas es tener la seguridad en el futuro de que sus inversiones podrán ser realizadas con un mínimo de garantías. Pocas empresas de la naturaleza que sea podrán venir a un país a invertir enormes cantidades de dinero con un riesgo elevado si no se dan las condiciones suficientes para poder tener garantías de realizar la inversión y recuperar, en caso de éxito, la misma. Yo creo que aquí, llegados a este punto, es importante mencionar una experiencia personal, por lo menos en cuanto a mi empresa, la cual yo trabajo, BNK Hidrocarburos, la situación que ha ocurrido en Cantabria. En Cantabria se tenía un compromiso importante de inversión, en torno a los 25 o 30 millones de euros. La región de Cantabria hizo una ley denominada antifracking, que ha sido recientemente abolida por el Tribunal Constitucional, pero indirecta o indirectamente introducen una serie de elementos políticos, administrativos, que hacen imposible el desarrollo de esta industria. Entonces, hemos tenido que retirarnos del permiso de Cantabria, más que otra cosa por la inseguridad jurídica que esto ha creado a la sociedad. Por lo tanto, yo quisiera desde aquí decir que una de las principales necesidades que tiene este país, por lo menos si queremos desarrollar esta industria, es que los partidos políticos se pongan de acuerdo y pongan las cosas claras. Yo creo que los ponentes anteriores han dejado ya bastante claro que esta es una técnica segura, que provee beneficios económicos sustanciales en los países en los cuales se implanta y que esos beneficios económicos se traducirán más pronto que tarde en beneficios sociales para el resto de la ciudadanía. Los desafíos normativos que nosotros nos estamos encontrando, las sociedades promotoras, vienen de distintos ámbitos. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo en este país es una falta, porque no se había encontrado hasta ahora petróleo suficiente, ni era suficiente para explotarlo de una manera comercial. Entonces, también esta situación, junto a la situación normativa en cuanto a que distintas comunidades autónomas tienen competencias que se relacionan o que están indirectamente relacionadas con las competencias del Estado central, de ayuntamientos, se forma un baremán normativo que puede provocar que, aunque tú tengas un permiso de hidrocarburos concedido por la Administración central, o la Administración autonómica, un bloqueo, se pueda generar un bloqueo por cualquier Administración local, es decir, pequeñas Administraciones locales, una pedanía, que puedan bloquear un proyecto de hidrocarburos que puede significar una ventaja estratégica para el conjunto de un país. Entonces, bueno, esto es un hándicap importante para las empresas. A título de ejemplo, en la provincia de Burgos, bueno, pues hay algunos ayuntamientos, gracias a Dios, son la minoría, que, movidos por el miedo y la desconfianza que han generado distintas asociaciones en las cuales, bueno, pues no se tienen en cuenta, en mi opinión, la realidad de esta industria, están modificando sus planes generales de ordenación urbana y convirtiendo la mayoría del suelo rústico en suelo prohibido para las actividades mineras. Esto ha tenido o tendrá un impacto significativo no solamente en la industria del oil and gas, sino también en el resto de actividades mineras, es decir, podría llevar a la destrucción prácticamente de todo un sector industrial. Bueno, yo creo que esto es algo sobre lo cual los gobiernos deben de trabajar y deben de entender que la industria del oil and gas es una industria estratégica que no puede depender de pequeños gobiernos o incluso gobiernos regionales. Esto es una decisión de un país que afecta a un país. Y yo creo que eso es un aspecto clave en esta industria. Otro problema que estamos encontrando, bastante serio en este aspecto, es que modificaciones en la ley ambiental, modificaciones de todo tipo para incrementar las medidas de salvaguarda y seguridad medioambiental, está provocando que los estudios de impacto ambiental se alarguen a plazos extraordinariamente largos. Junto con una duración de los permisos de investigación y exploración, que como máximo en su fase inicial es de seis años, nos lleva a situaciones en las cuales las empresas no tienen el tiempo suficiente para explorar las áreas en las cuales tienen concedidas. Esto, fundamentalmente, la explicación es muy sencilla. La ley de hidrocarburos y su reglamento, fundamentalmente el reglamento, pues es de los años 70 y en aquel momento, para realizar cualquier exploración e investigación de hidrocarburos, bastaba simplemente un documento ambiental y un informe de implantación, básicamente, y con ello se podía empezar a perforar. Los plazos eran reducidos, seis meses, un año, podíamos estar perforando. Ahora mismo los plazos, mínimo dos años, para poder hacer cualquier tipo de operativa y dando, consecuentemente, las gracias. Entonces, como resumiendo en este punto, creemos necesario o creo necesario, yo por lo menos, bajo mi punto de vista, adaptar la duración de los permisos a la significativa realidad del endurecimiento de los plazos y las condiciones que tienen las empresas para poder realizar su actividad. Yo ahora creo que es lo más importante, ¿no? Realmente, ¿qué está haciendo la industria para poder enfrentarnos a los desafíos sociales, políticos y normativos que nos tenemos que enfrentar? A través de las distintas asociaciones que ahora mismo están en funcionamiento, fundamentalmente la CIEP y, recientemente, la Asociación Selgas España, bueno, pues están realizando estudios económicos que muestran a la sociedad los beneficios que importa o los beneficios que pueden reportar la realización de estas actividades. Yo les recomendaría, si tienen un estudio realmente exhaustivo y bastante serio, que se leyera en el informe de Deloitte que hemos realizado, se ha realizado recientemente, creo que en el mes de febrero-marzo fue cuando se presentó en sociedad, y que pueden descargar de cualquiera de las páginas web de estas dos asociaciones. Las empresas, asimismo, están realizando una labor importante de concienciación e información a la sociedad acerca de lo que significa el selgas en España y, fundamentalmente, en cuanto a la técnica empleada para la obtención de este gas, o este recurso, mejor dicho. Bajo mi punto de vista, esto puede tener distintas implicaciones. Yo entiendo que por las empresas no pueden realizar todo el esfuerzo de impulsar esta industria en España y que necesitamos un apoyo real de las Administraciones públicas. Este apoyo real no se ha producido, a pesar de las declaraciones del ministro Soria y su secretario de Estado. Por cuanto, hemos de recordar que existen aproximadamente unos 50 permisos de exploración e investigación solicitados y que en los últimos tiempos solamente han sido concedidos unos dos o tres permisos, con lo cual el apoyo real que tiene esta industria es muy limitado. Yo lo que sí espero, aunque lo veo difícil, por lo menos en los próximos meses, es que el Gobierno tome conciencia de que el desarrollo de esta industria puede significar la salida de la crisis. La salida de la crisis. El ministro de Industria, por lo menos, creemos que sí lo tiene asumido. Y en el documento que recientemente ha sido presentado para el fomento de la actividad industrial en España se destaca especialmente el Shell Gas como el elemento determinante en la reducción de los costes energéticos españoles. Nosotros tenemos un grave problema industrial y es que, por distintos avatares, pero fundamentalmente por la política energética seguida en este país, nuestra competitividad energética es un 10% inferior a la del resto de países de nuestro entorno. Ello está provocando que empresas intensivas en energía estén desplazándose a lugares en los cuales la energía es más económica, como Estados Unidos, y encima apoyado fundamentalmente por una menor regulación que provoca que los proyectos salgan adelante con mayor celeridad. Este, de seguir así, realmente, como algunos, incluso algunos miembros sindicales de alguna asociación provincial manifestaron hace poco en la cual decían que el modelo suyo era turismo y agricultura. Bueno, vamos a ver, turismo y agricultura no creo que den para comer a casi 40 millones de personas. Entonces, estimamos necesario que la industria en este país debe de tomar todas las medidas necesarias para ser competitiva y eficiente y poder dar el empleo que esta España necesita. Llegados a este punto, una de las propuestas que está realizando la industria a nivel nacional y que está en línea con las propuestas que se están realizando en otros países a nivel europeo es la creación de un sistema de royalties. Un sistema de royalties en la cual, ahora pasaría a explicar un ejemplo, bueno, un sistema de royalties en la cual, básicamente, se produzca un reparto de un porcentaje de la producción, esto es importante, de la producción, entre municipios, comunidades autónomas, Estado y una aportación también al sistema gasista. Este es el eje o este es el elemento principal en el cual está, ahora mismo, la industria trabajando a nivel nacional. Desarrollar en España un sistema de royalties similar al modelo italiano, que ahora les pasaré a explicar brevemente, en las cuales permita un flujo importante de dinero, municipios y comunidades autónomas, básicamente, y que implique o pueda implicar también el sostenimiento del sistema gasista. Por lo tanto, y ahora, posteriormente les explico el modelo italiano, los aspectos claves para el futuro de esta industria es la creación del pacto de Estado, muy importante también el apoyo que debemos de recibir de los sectores industriales intensivos en energía y químicas también, por supuesto. Creo que este aspecto es algo que en el corto o medio plazo se va a ir desarrollando, por cuanto van a entender que su supervivencia dependerá del desarrollo de esta industria en España y si no, se producirán deslocalizaciones. Hace poco tiempo, en una expoquimia, el director general de BAS España, que es una de las principales petroquímicas y principales presa química implantada en España, bueno, pues se manifestó que si no se desarrollaba la industria del siel gas en España y con ello provocaba una reducción significativa de los precios de sus materias primas, pues no se volvería, no volverían a invertir en España, incluso se podría plantear la deslocalización. Y la percepción, es decir, nosotros debemos de manifestar y la sociedad debe de tomar en consideración el siel gas como un elemento de reducción de la factura energética, pero también de seguridad energética. No hemos de olvidar que aquí ha habido un proyecto en España recientemente fallido que estaba especialmente destinado a la seguridad energética con un coste muy elevado y que al final no ha llegado a buen puerto, pero que da la importancia de la seguridad energética en nuestro país, un país dependiente al 99% de toda la materia prima que se importa, en la cual nos estamos moviendo en un entorno geopolítico especialmente complicado. Los países árabes están especialmente revueltos, Rusia, Estados Unidos ha conseguido la suficiencia energética, ellos no estarán tan interesados en meterse en buscar gas y petróleo en otros países del mundo y por lo tanto, según incluso comentó el propio Obama, no nos queda otra oportunidad ni otra salida que buscarnos la vida por nosotros mismos. Quizá ha llegado el momento de ir haciéndolo. Bueno, como les comentaba anteriormente, como les... Dos minutos. Dos minutos y termino. Como les comentaba anteriormente, el modelo que se va a intentar implantar en España o por lo menos es el que estamos trabajando junto con la administración es la implantación de un sistema de royalties. El sistema de royalties que se está moviendo aquí o intentando implantar en España es similar al italiano y en el cual, bueno, pues tenemos las siguientes características. Ellos tienen un canon de superficie con una concesión inicial de prospección que es solamente para la exploración geológica que en Italia es de 3,4 euros al kilómetro cuadrado en España no existe. Y la concesión es de exploración e investigación que se concede en España que tiene un coste entre 7 y 15 euros mientras que en Italia entre 6 y 8. Posteriormente de la concesión de exploración que suele durar entre 6 y 9 años dependiendo de las prórrogas que se concedan se obtendría la concesión de explotación y ahí en el caso italiano igualmente hay unos cánones que van desde los 54 a los 81 y en España de 19 a 175 en función fundamentalmente del momento en el cual nos encontremos a medida que vamos avanzando en la concesión los cánones son más elevados. Y aquí quizá lo más importante en Italia y es algo que aquí en España se está desarrollando. Los royalties de la producción de petróleo van del 7 van del 10% del 10% para las producciones on-sor con unas exenciones mínimas. Estas exenciones significan que para producciones pequeñas no se cobrarían royalties. Con ello lo que se trata de evitar es que aquellas explotaciones en las cuales no sería rentable por cuanto su producción es muy pequeña dejaran de producir. En cuanto al gas el royalties igual va del 7 al 10% y tiene los mismos límites de exención para producciones pequeñas. Aquí es importante en Italia se dedica un 3% a lo que se llama el fondo de hidrocarburos. El fondo de hidrocarburos está destinado fundamentalmente a reducir en aquellas áreas en las cuales se ha desarrollado esta industria el importe de la gasolina que puedan percibir los vecinos. Es decir, es una aportación directa a aquellas regiones en las cuales se desarrolla esta industria y obtienen un precio de la gasolina inferior para sus vehículos o para lo que necesiten. El reparto de los royalties en este sentido sigue al criterio que anteriormente les he mencionado. Básicamente es un reparto entre tres entidades que son el Estado, la región y los municipios. En Onsor el 30% se lo lleva el Estado, el 50% se lo llevaría la región, en su caso aquí en España en la comunidad autónoma y el 15% los municipios. Esto es algo que aquí se está intentando negociar e implantar. Y ahora lo más importante, ¿cuánto puede significar esto para España? Bueno, la verdad es que esto es algo que no me he atrevido a poner en una presentación porque sería aventurar demasiado la producción aquí en España. Pero bueno, haciéndonos una idea, una comparativa del modelo italiano, pues tendríamos que en Italia obtienen lo siguiente. Las regiones se llevan 195 millones hay que señalar que no son todas las regiones sino muy especialmente las regiones que están especialmente involucradas en el desarrollo. El Estado 79, municipios 32 y el fondo de low price fue 93 millones de euros, total 400 millones. En Italia la producción son mil pozos aproximadamente y es la producción que ustedes ven ahí. La producción en Italia se ha mantenido bastante estable en los últimos años. también destacar un aspecto importante el impuesto de sociedades aquí en España es bastante favorable a la producción de hidrocarburos. Es más económico que en Italia que están soportando un impuesto del 37% frente al 30% en España y también destacar en España la situación de una serie de descuentos que se puede obtener en el impuesto de sociedades que se ya denomina factor de agotamiento y que se basan sobre la producción o sobre las reducciones en la base imponible del impuesto. Y sin esto nada más muchas gracias y agradecerle la atención prestada. Aplausos 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 Aplausos